Amigos, amantes del deporte. Después de la revancha mandatoria ante Rosendo Álvarez, en el cual el mexicano salió con el brazo en alto, los distintos medios de comunicación, en su mayoría estadounidenses, apuntaban a que el astro mexicano debía retirarse en cuanto antes. El ídolo de Cuernavaca y de la Ciudad de México tenía casi 33 años. Ya había entrado en la fase de veterano y el físico del amo del boxeo fino, como el de muchos peleadores promedio, seguía las leyes de la naturaleza, evidentemente ya no tenía el mismo poder ni la misma rapidez, sin embargo, a pesar de las críticas, el capitalino decidió que aún no era momento para decir adiós al deporte de sus amores. El finito aún deseaba brindarle más emoción a la afición azteca y para ello tomaría un riesgo el cual muchos lo consideraban casi un suicidio. A su edad subiría de división por primera vez para retar al dos veces campeón mundial mini mosca de la FIB, el señor Will Gripsey. El nacido en Minnesota se presentaba con récords de 14 victorias y una derrota. Por una parte estaba la tranquilidad y confianza en la experiencia del astro tricolor, y por otra la incertidumbre y preocupación, ya que el finito se estaría enfrentando directamente a un monarca en terrenos desconocidos. El señor Ricardo López sabía que no la tendría nada fácil. Varios factores jugaban en su contra, como la localía del estadounidense, que la edad ya no le era favorable, la subida de peso y la evidente hambre del campeón en salir victorioso. El finito quería ser recordado como lo que siempre fue, un rey del boxeo, tenía la presión de quedar bien ante su querido público y en demostrar que no, no era demasiado viejo para seguir peleando, al contrario, era un experimentado y letal gladiador, digno del temor de cualquier contrincante. Esto es el rayo deportivo. La campana hizo su trabajo, el azteca suelta los primeros jab, rectos e impactos al cuerpo ante un estadounidense, quien solo se la pasó corriendo alrededor del encordado y abrazándose en cuanto sentía los puños del amo del boxeo fino. Asaltos 2, 3 y 4 y Will Gripsey le complicaba la noche al mexicano, atacando con poderosos volados rectos que mandaban contra las cuerdas al finito. Gripsey estallaba fuertes impactos al cuerpo y contragolpeaba con combinaciones dobles al capitalino, quien lucía asombrado por la calidad de su contrincante. Pero la experiencia del azteca era demasiada, el amo del boxeo fino atacaba con el 1-2, upper y recto, logrando empuñar la enorme mayoría de los impactos que lanzaba. De igual forma, su prodigioso puño izquierdo aturdía al afroamericano con una excelente precisión. La rapidez de puños de Will Gripsey y unos cuantos cabezazos accidentales ya habían causado severa hemorragia en la ceja derecha del mexicano. López estaba ante un verdadero reto, asaltos 5 y 6. El amo del boxeo fino dio totalmente en el blanco, en jamás dejarle la iniciativa al estadounidense. El azteca no dejaba de golpear las zonas blandas de Gripsey, ni en soltar combinaciones triples a la quijada para mantener a raya al de Minnesota. Gripsey de momentos se lucía, pero la mayor parte del tiempo se mostraba tímido ante la gran clase y elegancia, en que el peleador capitalino empuñaba sus múltiples volados derechos izquierdos. El constante golpeo al cuerpo por parte de López, insisto, fue uno de los factores claves para ir ganando esta complicada batalla. Todo esto considerando que el afroamericano también tenía lo suyo y no dejaba pasar las oportunidades de conectar al azteca, episodios 7, 8 y 9. El mexicano volvía a dar cátedra con bellísimas ráfagas izquierda al cuerpo y al rostro que el estadounidense no veía venir. López continuaba acertando en nunca dejarle la delantera al de Minnesota. En todo el tiempo castigar el cuerpo y en tratar de descontar cada uno de los golpes que recibía. Tremenda maestría con la que el ídolo de la Ciudad de México conectaba esos volados izquierdos. Llega el momento en que Gripsey solo se dedicó a darle vueltas al cuadrilátero, con la esperanza de que el capitalino debilitara su guardia. López ya se había adueñado del centro del encordado, así como también halló la forma de pelearle al de Minnesota. Ráfagas dobles y constantes rectos solo intimidaban aún más al afroamericano, quien tenía mucho corazón, pero su técnica nada que ver con la del azteca. Asaltos 10, 11 y 12. Las majestuosas combinaciones dobles y triples por parte del mexicano, tanto arriba como a zonas blandas, seguían teniendo bajo control a Will Gripsey. El afroamericano, en su desesperación, conectaba más cabezazos al final del round, que empeoraban la hemorragia de López, haciendo enfurecer al azteca. Los ánimos se calentaban en la recta final. Ambos guerreros dejaban lo último que tenían hasta que la campana final sonó. La tarjeta de Showtime, López 117, Gripsey 111. La tarjeta del Rayo Deportivo, un servidor. López 116, Gripsey 112. Señores y señoras, ¡qué paliza! Tremendo, elegante y sobre todo, demostrando la clase de campeón que siempre fue. Gran victoria para el amo del boxeo fino. Me encantaría leer sus comentarios, queridos amigos. Te invito a suscribirte y agradezco tu visita. Esto fue el Rayo Deportivo.